La pelota le va quedando a Pablo Silva, remata, rebota ahora en la humanidad del futbolista Guzmán Rodríguez. Buena salida ahora de Facundo Bonet, iba luchando el número 10, entró fuerte Jonathan Ríos, todos pelotas, dice Pablo Jiménez. La pelota viene hacia la punta derecha para Gabriel Albin, muy buena marca de Santiago Pérez, ahora lo esperó paradito. El balón le va quedando a Robert Flores, viene otra vez para Albin, el centro, entraron todos, le quedó Agán, el rebote le queda a Albin y la saca, la saca Robert Herrera, el remate, el arco de afuera, le quedó Silva, gol, Silva, gol, de Villa Española, una jugada, la verdad de frontón, para un lado, para el otro, iba la pelota, rebotaban uno, rebotaban otro, no lograba coronar la jugada, el equipo local, pero le quedó la pelota sobre el punto penal a Pablo Silva, que la impulsó de pie derecho, lentamente se mete sobre el vertical izquierdo de Salvador, y Chazo, grítelo, festíjelo, ahora Villa Española le gana a River 1 a 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Increíble el gol que hace Villa Española, que hace Pablo Silva, habíamos dicho que en el primer tiempo había sido el más movedizo del equipo del locatario, el equipo de Villa Española, realmente fue increíble la jugada que hace el equipo local, y increíble para poner el 1 a 0 en este partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Bien, ahí quedó claro entonces, viene el centro ahora de Bolli, oh, no puede, el futbolista Herrera, el choricastro al medio, oh, el ariso, gol, 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 de River, areso, el capitán, el goleador, la figura que tiene el equipo de arcenero, el centro cayó en el área, no logró conectar ninguna, salió el rebote, el choricastro la puso al medio nuevamente, y llega Matías Arezzo, el mejor jugador que tenía este equipo de River, para poner el empate, grítelo, festéjelo, River empata el partido, Villa Española 1, River 1. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y llega el empate de River realmente, una gran jugada de Gonzalo del Choricastro, que como habíamos dicho, tenía que entrar en este segundo tiempo, le da un gran pase a Matías Arezzo, y el goleador del equipo d'Arcenero, lo aprovecha y pone el empate. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Gracias por ver el video.